¿Quién tiene la responsabilidad de firmar los reportes de exógena entregados a la ADIAN? Ustedes lean los artículos 48 a 51 de la resolución, en este caso están preparando exógena el año grado 2019, entonces miran artículos 48 a 51 de la resolución 11.004 de octubre de 2018, con todas las modificaciones que ya le hizo la resolución 0008 de enero 31 del 2020, ¿listo? Entonces, lástima aquí no está queriendo cargar el propio portal actualícese porque aquí ya la habían actualizado, no está queriendo cargar, pero entonces estos artículos 41 a 49 sí sufrieron unos ajustecitos ahí, 48 a 51 de la resolución 11.004 de octubre de 2018, Entonces, siempre el único que firma los reportes de información exógena es, en las personas jurídicas, el representante legal, ya. No necesita firma adicional de contador, no necesita firma de revisor fiscal, solo el representante legal, ¿listo? Y cuando el reportante de la información exógena es una persona natural como tal, porque las personas naturales también pueden tener la obligación de entregar exógena, pues el que firma cada formato de información exógena es solamente esa persona natural, no requiere adicionalmente de firmas de contadores ni de revisores fiscales. Quien tenga poca experiencia en cómo se suben los formatos en el portal de la DIAN y cómo se van firmando, pues le toca leer acá en este momento en el portal de la DIAN, vamos a meternos al portal de la DIAN, dian.co.co, y si este se llega a infartar, pues estamos mal, este no se ha caído, son los horribles días del comienzo del año de las tales contingencias, entonces, a ver, se meten allí, luego a transaccional, transaccional, luego más abajo está donde dice autoasistencia, autoasistencia, y luego por acá buscan autoasistencia, acá abajo guías de servicios en línea, y van a buscar presentación de información por envío de archivos, aquí presentación por envío de archivos exógena, ahí está, ¿sí? Y aquí hay una cartilla, aquí hay una cartilla, y listo, entonces, leen esa cartilla que la actualizaron en abril del 2019, es la más reciente actualización que le han hecho a esta cartilla, y ahí pueden mirar el paso a paso de cómo se sube cada formato de información exógena y quién lo tiene que firmar, es solamente el representante legal en las personas jurídicas o la persona natural, cuando es la persona natural la que es reportante de la información exógena. Gracias. 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 Gracias.